Bueno, tenemos una pareja divina que hoy vino con su hijito, que yo no conocía. Jimena Capristo, Gustavo Conte y tú. Bienvenido a la familia completa. Pequeño Félix. Hola Félix. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Querías hablar? Ahora puedes hablar. El Conte y Pequeñito. Hola, mi amor. No es parecido al papá. No, es igual. Quiero decir algo en defensa de la madre. Para mí es una mezcla de los dos. Como él le corta el pelo igual, parece que se parece más al padre. Sí, aparte lo viste, trata que se viste igual todo. Sorabos, ¿eh? Le encanta. Bueno, menos mal que se parece al padre, porque viste que después... No, mejor. Mejor. Siempre digo, por favor, que se parezca al padre. A mí una vez, Susana, a mí Susana en Nueva York, yo entraba en el hotel, estábamos con Marley, lo ve a Rama y le dice, ah, no tenés que hacer un ADN, porque el ADN es igual a vos, pero más. Este es muy igual. Sí, es muy igual. Este es muy igual. Pero es verdad que él es parecido, pero también tiene bastante goce. Igualmente, lo que no entiendo, en todo el corte estuvo este chiquitito diciendo, ¿esto anda? ¿Esto anda? ¿Ahora habla? ¡Habla! Ahora está reinivido. Qué pedagógica, Nancy. Sí, muy bien. Ahora habla. La reina de la psicología. A ver, habla un poquito, porque quiero ver si te escucho. Hola, a ver si anda. Hola, hola, hola. Hola. Ahora sí, anda. Para mí, para mí, para mí, te tenés que hacer amigo de mi hijo Feli. Vos tenés una X al final, el mío es Felipe, pero le decimos Feli también. Feli y Félix. A vos también te dicen, Feli, ¿cómo te dicen? Bueno, contale lo de la señorita, que te dice, ¿cómo te dice la señorita? Y vos le decís, no, no me gusta más que me diga así. Yo creo que me diga Feli. Bueno, no quiere, no quiere contar. Bueno, es que los chicos, cuando vos querés que hagan algo, no lo hacen. ¿Y cuál es tu comida favorita? Cri, cri. Te la traemos. Dale, dale. No vale decir chocolate. ¡Chocolate! ¡No! ¿Cómo estás con los dientitos y el dulce? Hay que tener cuidado con las caries, ¿no? No, se lava, se lava. ¿No que te lavas siempre los dientes? Te lavas siempre los dientes. Igual este no, no tiene mucho problema con el tema dulce. Come bien. El mío no para de comer chocolate todo el día. ¿Te lavas los dientes? Sí. Sí. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta lavarte los dientes? Sí. Ay, sí, es re lindo lavarte los dientes. Sí. Bueno. ¿Y qué se enoja más, mamá o papá? Papá. Ah, ¿viste? Ahí está. Ahí está que todos me echan la culpa a mí, que tengo un carácter de mierda y todo. Pero vamos al meollo del asunto. Papá, los chicos no mienten. ¿Por qué se enoja papá? Porque ¿sabes lo que le dice ella? ¡Ahora le voy a decir a tu padre! Entonces después me quema el cerebro a mí. Decirle, decirle, decirle. No, bueno, pero... ¿Y qué mal te lo reta? ¿Quién te reta? Papá. ¿Porque quién le dice que te rete? Mamá. ¡Ah! Este es carichirón. ¡No es al frente, loco! No, igual es verdad que el padre está bueno que imprima. Yo también lo dejo. Que ponga los puntos del padre. Está bien. El logro, el logro. El logro. Quedar como la buena de la película. ¿Quién fue la más buena de cuando te criamos? Mami. Bastante que lo tuviste nueve meses adentro. Ay, por favor, un montón. ¿Por qué le digo eso? Y me tomó tres años la tetuta. Yo no me acuerdo que iba parado. Parado y le tomaba la teta. Sí, comía un bife de chorizo y después venía y se me tomó de una teta de postre. Yo dije, mi amor, basta. No, no, te lo juro, te lo juro. Tenía como, fue un tema. Sí. La teta ya, bueno, purecito, es el único. No, bueno, pero que sepan que estuviste nueve meses con el día adentro. Sí, pero después me tuve que reparar todo. Porque me quedaron con la cintura. Es con los calzones. Si viste para masticar un bife de chorizo, imagínate cómo te la dejó. Sí, lo basta. Está escuchando todo. Bueno, pero es real. No, 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 sí, cuidémoslo. Pero, chicos, el que chupaba la teta era él. Hola, ¿qué tal? Pero, les pido disculpas a la familia. Este no es un programa muy familiar. Le han pifiado siempre en el horario. Tendríamos que haber ido a las once, pero de la noche. De la noche. No hubo caso, no hubo caso. Y acá estamos siempre espantando la familia. Somos ser espantafamilia. Bueno, vamos a jugar un poco porque no espoileamos. Bueno, dale. Bueno, a ver, esto es así. ¿Qué harían? Yo pregunto y ustedes tienen que responder. Dale. ¿Ok? Bueno, vamos a ver primero. ¿Cómo va? Van a jugar. ¿Qué harían? Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿A qué? Y escuchá. Escuchá las preguntas que vamos a hacer. A ver, ¿qué opinás? Dale, a ver. ¿Qué harían? Sí. Jimena contesta que cree que haría gustado. Ah, no, esto es lo que es la explicación del juego. Muy bueno. Estás como Félix. Estás como Félix, mi amor. Va camino a Susana fácil. Vivo, vivo. Bueno, a ver. Jimena, si Gustavo tuviera que definirte con una palabra, ¿cuál sería? Rompepelotas. Para escribir los dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está para escribir? Rompepelotas. Ah, está para escribir. ¿Dónde está para escribir? Sí, no está tocoso. No están. Es verdad. Pero antes lo escribían. Qué pocos recursos. No hay más. No hay más. Bueno, igual no pasa nada. Este nene está todo más que bien. Bueno. ¿Cómo me definiría a él? Rompe. ¿Cómo romper? ¿Cómo romper? Lo más fácil, ¿viste? Lo más fácil. ¿Qué hice con ti? Intensa. En mi casa me dicen igual. ¿Te parece? Es casi lo mismo. Primas hermanas. Pero sí lo que hay que hacer. Pecho frío. Que es una mina que resbale todo. Que nada te importe. ¿Qué hay que hacer? Un piñón fijo. Quieren un piñón fijo. Que uno se ría de todo. Te mira con supremacía. Bueno, Gustavo. ¿Qué es lo que Jimena más extrañaría de vos? Si ya no estuvieran juntos. Todo lo que hago en la casa. Ah, pensé que en la cama. ¿Qué hay que hacer? También es eso. ¿No bastante? ¿Sos amo de casa? Soy mantenimiento. Pero bueno, mira. Es verdad. El mantenimiento entre todo. Todo. Ah, el mantenimiento. El mantenimiento entre todo. Soy el abuelo de la mamá. Papá, ¿qué estás haciendo? Bueno, la semana que estuvo Jimena, quiero decir a tu favor, que la verdad que te defendió bastante con respecto al mantenimiento. Sí, sí, sí. Dijo que eras un gran trabajador. Muy bien. Un trabajador, un trabajador. No pasa nada. Es un trabajador en todo, digamos. Podemos decir en todo, José de Intensal es un buen trabajador. Es un trabajo. Amplio, amplio. En el sentido amplio de la palabra. Amplio. Bueno, Félix, esta es para vos. A vos. Atención, Félix. Vale. ¿Cuál de los dos, de mamá o papá, juega más con vos? ¿Con quién jugás más? Oh, ya hay quiebra en la familia. Mirá cómo nos miran amenazando los dos. ¿Con quién jugás más? Ay, ¿qué le haces, cara? Pobre tío. Pobre tío. ¿Quién juega más con vos, papá o mamá? ¿Qué le haces más con vos? ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, Félix! ¡Bien! Ya el político. Muy bien. Ya podría postularse. Saludos a la foto. Hermoso. Bueno, Jimena, ¿qué haría Gustavo si encontrara muchos likes tuyos a un admirador? Cuidado. ¿Y este quién es? Primero me pregunta. ¿Y este quién es? ¿De dónde sacaste? Lo primero. Che, ¿cuánta gente que seguís? ¿Este quién es? Y tengo más para preguntarte, pero ya lo hizo varias veces. Me encanta eso. Sí, 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 pero yo no le estoy mirando la cuenta a él, quién sigue, quién no sigue. No, pero haces otras cosas, así que... No, que como que... Menos mal, Lanzita. No, 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 no. No, 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 no. Está el hijo adelante, por favor. ¿Vos qué dirías? Lo mismo que está diciendo ella, sí. Sí, seguramente. ¿Te reconoces en eso? ¿Y este qué es? ¿Y este? ¿Dónde salió? Bueno, bueno, pero eso es como un tema un poco delicado que ya estuvimos charlando del tema. A ver, no. A ver, 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 ¿De qué están hablando? De muchos ambientes. A una tanga enterrada, no le pongo eso. ¿A una tanga enterrada? A una tanga enterrada no le pongo el corazón. O sea, Flor, no te la iqueas. O sea, a mí no me vas a laickear nunca. Yo le pongo el corazón, yo qué sé, a una foto de Silvina Luna, que es amiga, le pongo. No, no. No, 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 no. Bueno, pero ahora también la tiene enterrada. Ya está. Pero Silvina es como un amigo. ¿De qué están hablando? A un ataque me encanta. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Es cuando la bombacha se mete en la colita. Gustavo. ¿Y a Jimena si Gustavo le dice que se va a meter en otro gran hermano por seis meses? ¿Cuánta plata hay? ¿Cuánto? No, vamos, para. Porque eso es lo que diría. Él me manda, él me manda. No, no, no. ¿Cuánto hay? Si nos dan un número, le dicen más. Pero hay que ver si yo quiero. Eso es tapar, eso es obvio. ¿Vos no dejarías a él que entre en un gran hermano por más? Por favor, ya. Necesito una cosa así para que él entre. ¿En serio? Sí, que cuatro o cinco meses, tranquila. Cállate, mentiroso. Me encantaría igual, pará. Cuidado. Chicos, tengo miedo que estemos por separar a esta pareja. No, no, son chicanas. Ya está, ya está. Son chicanas. Sí, chicanas. Ok, vamos a descansar un toque con un consejito. Pero en la cara de Gustavo que se mete detrás del meme. Se mete detrás del meme. Bien, pero ¿te meterías en un gran hermano seis meses, cinco meses? ¿Cuánto hay? Claro. Es que es lo económico para él. Sí, ¿cuánto hay? Si no, no voy. Para no ganar plata me quedo en mi casa con mi mujer. Tenés razón, tenés razón. Vamos a cocinar y mientras vamos a cocinar, vengan. Vengan a la ventana. Vamos, vamos a cocinar. Vamos a preguntar. Vamos. Qué divino. Vamos, vos que sos tan del... Vamos, vos que sos tan del... Vamos, vos que sos tan del...